Tres curiosidades sobre los pingüinos, tercera parte. Los pingüinos son animales carnívoros, por lo que su dieta se basa principalmente en el consumo de otros animales. Son excelentes cazadores dentro del agua. Los pingüinos comen peces, anchoas, sardinas o bacalaos, entre otros. También comen calamares, sepias, krill, medusas, larvas y huevos. Su cuerpo se ha adaptado para estar bajo el agua. Además, su sangre puede almacenar mayores cantidades de oxígeno que otras aves, permitiéndole zambullirse durante varios minutos. Han disminuido su resistencia al agua y se mueven por ella con gran facilidad. Una vez sumergidos, pueden propulsarse con gran velocidad, pudiendo llegar a los 25 kilómetros por hora y alcanzar profundidades de hasta 500 metros.